Imagina un mundo en el que se transforme, la inequidad en equidad, la exclusión en inclusión, la uniformidad en diversidad. Imagina un mundo en el que cada persona pueda vivir dignamente sin que importe su edad, su raza, sus creencias, su identidad de género, o su condición sensorial, física, mental o psicológica. Imagina un mundo libre de etiquetas, donde el rechazo, la discriminación y la marginalización son reemplazadas por aceptación, empatía e inclusión. Para conseguir el mundo que queremos, no basta con imaginar. Tenemos que actuar. Con la ayuda de miles de personas y en alianza con más de 170 organizaciones, año tras año transformamos la vida de millones de personas en las Américas, quienes participan como agentes y como audiencia en proyectos y actividades que contribuyen a la creación conjunta de Un Mundo Sin Limitaciones. Cocreamos encuentros para compartir experiencias. Un evento con 3,000 o 4,000 mujeres. Lenguaje para resiliencia es sobre ayudar a la gente a mantener lo que no han dejado detrás. El idioma no se puede hacer nada. Necesitamos las lenguas para comunicarnos, para construir sentidos. Cocreamos talleres, que fortalecen iniciativas y generan proyectos novedosos. Backstage to the Future es un programa técnico de entrenamiento con el sonido, la luz y la gestión. El mejor resultado es cuando ves que la transparencia suceda. Todo lo adquirido en este proceso ha cambiado mi vida, tanto profesional como la personal. Cocreamos experiencias que permiten ver, sentir y entender el mundo desde nuevas perspectivas. Aplexia Natura es un recorrido que se le planteó a las personas videntes donde le restringíamos el sentido de la visión. Mindfill es no solo un juego de teatro, sino que es un proyecto social que trae a los argentinos y británicos de la guerra de la Malvinas-Falklands. Cocreamos proyectos libres de preconceptos y estereotipos. Me imagino en el futuro una chica que quiere ayudar a los demás. A mi me ha impresionado mucho el entusiasmo, la creatividad de las niñas, aplicando las ideas científicas a su mundo real. La música es algo que nos toca a todos. Puede conectar comunidades y también puede dar a las personas una voz. Te invitamos a que continuemos creando un mundo equitativo, diverso e incluyente. Hagámoslo juntos. Conoce más sobre nuestros programas e iniciativas en EDI, Equidad, Diversidad e Inclusión. En www.americas.britishcouncil.org.eddy Hashtag, we are diverse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.